Reducir el gasto público y mayor responsabilidad del gobierno, así como evitar iniciar de cero las nuevas administraciones, son clave para el fortalecimiento del Estado según el expresidente del gobierno español José María Aznar, quien en su discurso a los empresarios en la Asamblea del Consejo Empresarial de América Latina, CEAL, llamó a crear las condiciones que atraigan mayor inversión. La creación, el apoyo, la consolidación y el desarrollo de sólidas clases medias es esencial para la estabilidad y para el crecimiento de los países. Sin clases medias no hay países seguros y no hay países prósperos. Y la gran decisión, la gran aventura de los países donde no las hay es extraer personas de la pobreza y convertirlas en clases medias. ¿Cómo se puede hacer eso? Hay muchos ejemplos en el mundo y de eso podremos decir dos palabras muy claro. Pero, en relación con Latinoamérica y hablando de clases medias, una de las cosas que se ha demostrado que ya no es imposible es que en Latinoamérica, en muchos países latinoamericanos, haya crecimiento sostenido y estable y eso no sea incompatible con estar en América Latina. Eso antes no se producía. No había en América Latina ejemplos de crecimiento sostenidos con estabilidad. Hoy lo hay y si lo hay en gran medida es porque han surgido clases medias cada vez más extensas, más fuertes en algunos países que han promovido ese concepto de estabilidad y de desarrollo. Según el presidente de la República, la Asamblea del CEAL traerá resultados positivos al país, pues existe mucho interés de los inversionistas extranjeros para apoyar iniciativas como la de las zonas especiales de desarrollo. Yo creo que hemos puesto hoy aquí en CEAL, a través de grandes empresarios de América Latina, hemos sembrado una semilla de lo que son las zonas económicas de desarrollo de empleo. Los hondureños hemos dicho que queremos compartir el modelo que hemos creado y creemos que puede ser complementario. Hablamos también de la gran potencialidad como un país promotor de inversiones y a nosotros nos interesa mucho que el mundo se dé cuenta de esas potencialidades que tenemos. Hablamos de la legislación que hemos creado para promover el empleo y también les hemos invitado a que cerremos fila para poder tener una Honduras y una América Latina próspera, de oportunidades, reducir la brecha entre ricos y pobres, generar una clase media más pujante y a la gente humilde y pobre que sienta que al ser hondureños es porque el Estado les da la oportunidad de crecer. De momento, el rumbo que lleva el país es positivo para el sector empresarial que espera resultados concretos a corto plazo. Más compromiso por parte de la empresa privada a seguir invirtiendo en Honduras y la promoción que se está haciendo con inversionistas de 10 países que han venido al país para dar a conocer la forma que se está trabajando con el gobierno, la manera que está pensando el gobierno con respecto a facilitar todo lo que es las iniciativas que al final permiten, los procesos que al final permiten hacer las inversiones correspondientes y por encima de todo eso el gran compromiso que es manejar el concepto de equidad. El empresario ya no puede ser egoísta en sus inversiones, tiene que existir una proyección hacia la comunidad, un beneficio para la comunidad y al final también un beneficio para el país. La cumbre del Consejo Empresarial de América Latina se realiza por vez primera en Honduras y a ella han asistido empresarios de todo el continente y presidentes como el de Panamá, que avizora resultados positivos tras el cónclave. Mire, yo creo que es una reunión muy productiva porque hay una gran cantidad de empresarios latinoamericanos y hondureños platicando, dialogando, intercambiando opiniones. Yo creo que Honduras ha hecho unos cambios sustanciales en sus distintas leyes para promover la inversión extranjera y tiene todo el apoyo del señor presidente y él está aquí. Y yo creo que estos eventos son muy importantes para todos los países y en este caso especialmente para Honduras. ¿Podría incrementarse lo que es el intercambio comercial entre Honduras y Panamá tomando en cuenta el hecho de que hay varias inversiones? Claro que sí. Yo creo que no solamente con Panamá, sino con el resto de los países latinoamericanos, europeos y asiáticos porque aquí se está promoviendo la inversión y se está buscando la mejor calidad de vida para el pueblo londreño. Para Noticias les informó Antonio Manegas. Gracias. 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 Gracias.